Un, la mamá y yo Vámonos A ver cómo te ha quedado Uy, cuidado Un, la mamá y yo Cámara Jones que comença l'acció Música carnavalera 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 Vérem la vida Del carnavalera Anem amb el segon Anem amb el segon Jaquim Ya, ya, ya Va todo sincronizado Tú que has ambrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar No, ya, 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 ya Veremos la ciudad, buscando un beso jugar, todo así en el mar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!